A mi estilo te canto mi negro, a mi estilo voy Me tiralo, tíralo, pasalo, písalo, acérego Se te olvidó que el kilo no tiene vuelto, no, acérego Me tiralo, tíralo, pasalo, písalo, acérego Se te olvidó que el kilo no tiene vuelto, no, acérego Entra mi flow, entra mi clan, mi voz como Jackie Chan Que es lo que dan, mil cuentos, mil promesas que enganchan Yo sí, yo fui, lo que te digo, people El tinerito es el gobierno quien lo roba, chico Habla tú, habla, como si yo te fuera ajeno Habla tú, habla, política cochina, vemos, pero Lo que tú esperas se te espera, que se esbuena, verán Así que juega, juega por la cena verdadera Me tiralo, tíralo, pasalo, písalo, acérego Se te olvidó que el kilo no tiene vuelto, no, acérego Me tiralo, tíralo, pasalo, písalo, acérego Se te olvidó que el kilo no tiene vuelto, no, acérego El invento es la bala trazante que utilizan todos los cuenteros Los que dicen verdad no son tantos, dime cuántos y dónde los quiero Dime cuánto les costó llegar y si son buenos No es por nada pero no dan ya, nervios ni miedo La mentira puede correr años, tiene genios eso no lo niego Recordando los tiempos de antaño, solo puedo quitarme el sombrero Lo que tengo es musicalidad, viene de lejos No es robado ni copiado, es más, que ser heredado es otra edad Me tiralo, tíralo, pasalo, písalo, acérego Se te olvidó que el kilo no tiene vuelto, no, acérego Te lo admití más de una vez que yo no entré en el juego Dependen cienos mentirosos y embusteros viejos Para el que se atreve está poniendo en juego su pellejo Tremendo blan-blan-blan, tremendo guan-guan-gú Recoge al viejo que su tiempo ya ha pasado Ahora camina de lao En busquero A mi estilo de canto minero Me tiralo, tíralo, pásalo, písalo Se negó, se te olvidó Que el tío no tiene vuelto, no A ser ego, me tiralo, tíralo Pásalo, písalo A ser ego, se te olvidó Que el tío no tiene vuelto, no A ser ego, la mentira no pasa Si no espera, desespera, así que Ya te pasó una vez, tonto si no lo ves La mentira no pasa Si no espera, desespera, así que Ya te pasó una vez, tonto si no lo ves Oh no, oh no, oh no Me tiralo, tíralo, pásalo, písalo A ser ego, se te olvidó Que el tío no tiene vuelto, no A ser ego, me tiralo, tíralo Pásalo, písalo A ser ego, se te olvidó Que el tío no tiene vuelto, no A ser ego, no A ser ego, me tiralo, tíralo, písalo A ser ego, a ser ego, tíralo A ser ego, se te olvidó Gracias. 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 Gracias.